Tsunami. La gente está asustada, se está yendo corriendo, porque dice que se viene un tsunami acá en las grutas. Así que yo me estoy yendo rápido también, porque es impresionante cómo bajó la marea. Fíjense que esto, acá estaba el mar, hasta allá, y miren cómo dejó las rojas ahí. Y la gente se está yendo corriendo porque se viene un tsunami acá en las grutas. Gente, tengan cuidado cuando baja el mar así, váyanse porque viene un tsunami, ¿vale? ¡Gracias!